Pues lo dicho, muy buenas, bienvenidos todos todas a esta nueva sesión de Ciencia Ciudadana dentro del proyecto Conciencia Natural con el apoyo de la Fundación Montemadrid CaixaBank. Hoy volvemos al tema de la mortalidad en infraestructuras con nuestra compañera Beatriz Sánchez del área de conservación y sin más dilación pues para no demorarnos mucho y sé que todos estáis deseosos y deseosas de empezar vamos a comenzar con la presentación como siempre recordad no podéis intervenir cuando queráis lo ideal sería a través del chat en el cual yo estaré presente y luego trasladaremos las preguntas a Bea cuando cuando acabe bueno si la verdad que si la pregunta es sobre el tema que estamos hablando en ese mismo momento también podemos interrumpir y vemos como como le damos respuesta vale vamos a compartir la presentación aunque sé que está muchos de vosotros y vosotras ya la veis ya habéis visto parte pero bueno es necesario que para aquellos que sean nuevos nuevas sí que sí que vamos a recordar dónde estamos y qué hacemos como os decía este es un este es una de las creo que es la séptima sesión que tenemos de sobre ciencia ciudadana dentro del proyecto conciencia natural con el apoyo de Fundación Montemadrid CaixaBank hoy 6 de marzo tenemos a nuestra compi Beatriz Sánchez técnica de conservación que nos va a hablar perdón pone atropellos en carreteras mal este es sobre sobre aves y cristales sobre las colisiones que se producen en una vez que por cierto el otro día le estaba comentando a Bea que lo escuchaba en un podcast hablaban de ello como que es un gran número de bajas que se producen y que del cual no somos todavía conscientes vamos a ver si podemos hoy arrojar un poco de luz y sobre todo cómo colaborar para poner de manifiesto este este problema muchos de vosotros ya nos conocéis trabajamos en SEO Verlife y bueno lo que somos una pequeña parte aunque importante de un todo que es la red de Verlife en todo el mundo en más de 120 países con más de 13 millones de personas que son socios y socias y que al final formamos la mayor alianza de ONGs de todo el planeta perdonad que vaya muy rápido pero creo que esto ya casi todos os lo sabéis en SEO fijaros o este año cumplimos 70 años y de hecho estábamos hablando también Bea y yo que fijaros esto que veis aquí en este lado de aquí el el logo tenemos que poner ya el del 70 para que seáis todos conscientes y que lo celebréis con nosotros a lo largo de todo este año habrá un montón de actividades de forma de intervenir en las que os invitamos muchas de ellas por no decir casi todas serán de forma gratuita y tendremos pues charlas voluntariado actividades de rutas excursiones un montón de cosas que os invitamos a que celebréis con nosotros pero rebobinando esto empieza pues es en el 54 en mayo del 54 cuando un conjunto de personas aficionados investigadores extranjeros aficionados a las aves principalmente procedentes del Reino Unido pues empezaron a entender la importancia que tenía la península ibérica en la conservación de las aves que luego iban a pasar ayer la temporada de cría esto lo que hace es que seamos la ONG conservacionista más antigua de España y que actualmente ya habremos hayamos sobrepasado los 24.000 socios que aún somos pequeñitos comparado con otros socios pero bueno poco a poco vamos gracias a vuestra ayuda vamos vamos avanzando ¿a qué nos dedicamos? a investigar a saber cuáles son las especies que tenemos y cómo no y cómo y cuál es su estado de conservación una vez conocido ese estado de conservación amenazas intentar conocer qué podemos hacer y establecer medidas de acción directa de conservación y la tercera parte de la cual todos estamos formando parte ahora que es de la difusión y la educación ambiental en la cual pues intentamos de alguna manera conozcamos todos los problemas y colaboramos en nuestro poniendo nuestro granito de arena para evitar que se pues dejar de disfrutar de ellas entre otras cosas ¿no? para ello pues bueno tenemos todas unas formas de colaborar que ya hemos hablado muchas de ellas hemos hablado de la primera sesión fue del sacín del sedimento de aves comunes en invierno del noctua hablamos también con un minicurso sobre aves nocturnas hemos hablado de iber con una aplicación a escala mundial hemos estamos hablando ahora de mortalidad en infraestructuras de esta aplicación que tiene distintas formas de colaborar en función de si hablamos de atropello en carretera de aves y cristales o incluso en dios eléctricos y bueno cada uno de estos programas pues tiene su momento de aplicación ¿no? aquí tenéis un calendario dentro de los programas de seguimiento de server life algunos los podemos utilizar durante todo el año como es el caso de la mortalidad en infraestructuras otros los tienen su momento de aplicación como el sac de esa fin y el noctua pero bueno de alguna manera u otra todos podemos colaborar dentro del cronograma que tenemos pues fijaros ya la próxima sesión ya es el dentro de un mes más o menos el 3 de abril que hablaremos de tendidos eléctricos la siguiente sería la semana siguiente el día 10 de abril y luego veremos a ver si podemos hacer alguna más con algún problema muy específico incluso hablar sobre el libro rojo de especies amenazadas o espacios naturales ya veremos pero digamos que quedan tres cuatro sesiones y alguna sesión práctica sobre todo especialmente para aquellos que viváis en madrid que intentaremos poner en práctica el sacre como programa decano de dentro de deseo y nada más muchas gracias por vuestra atención os dejo con vea recuerda que yo estaré al pendiente del chat cualquier pregunta que se os ocurra intentaré contestarla y la apuntamos para que luego vea que es la experta nos nos cuente vea todo tuyo muy bien pues muchas gracias pablo yo voy a empezar con un examen si os parece empezamos fuerte os voy a compartir un enlace lo comparto yo pablo vale que no te vale y a mano de un mente y bueno sólo tenéis que pinchar y ver lo que lo que pone y contestar a unas preguntas súper súper difíciles y esta gente ya es universitaria muchos de ellos están acostumbrados a exámenes continuos ya se lo saben fenomenal no bueno pues por por también por volver por tantear un poco que sabéis e intentar adaptarlo y y hacer esto un poco un poco más divertido que ya os agradezco que estáis aquí un miércoles a las seis de la tarde escuchando 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 esto y espero que después pues de la charla convencer a algunos para que os animéis a colaborar con nosotros para solucionar esta o para más que por solucionar que esto ya no depende de nosotros para aportar un poquito de luz ante esta amenaza que es la las colisiones contra cristales no sé si por el chat nos podéis confirmar uy perdón que levantó la mano quería abrir el chat nos podéis confirmar si podéis entrar si no tenéis ningún problema o diciendo bueno simplemente para cuando todos estéis listos empezar vale pablo si estoy entrando está está cargando pero dice dice lorea que todo bien de momento o sea que sí que por favor centrar cuantos más mejor porque así claro no voy a poner notas a contar a los profes vale estáis esperando a la presentación no correcto vale pues ahora voy a voy a presentar vale a ver voy a quitar la pantalla completa para ver el chat por si acaso y espero que esto vaya bien oye que guay esto lo voy a poner yo en la siguiente sí es súper fácil de usar espero que funcione bien para no esperando para que lo quiera dice esperando deberíais ver si ya ponemos ya pone examen preparados vale pues cuando más o menos nos confirméis creo que se puede ver cuánta gente vale hay seis personas ahora mismo esperamos un poquito más pablo si quieres sí 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 sin problema recordad que sólo tenéis que pulsar en y entró en el chat de de teams y ahí te nos ha compartido vea el mira sí voy a hacer una cosa voy a compartirla la ventana un momento la con el qr por si os es más fácil podéis entrar con el móvil ahí espera como bueno también si eso es más fácil veis que hay un qr ahora mismo en pantalla verdad pablo me confirma sí 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 vale pues pues sí sí a ver si más gente se anima que estamos siete solo aunque poquito si somos ocho ocho venga muy bien venga a ver si llegamos a los diez y empezamos son tres preguntitas muy fáciles de verdad sí que animados que que es divertir porque bueno también hay algunas preguntas que nos van a ayudar a ver no opiniones pero sí bueno una una nube de estas de palabras que quedan tan quedan tan chulas y cuanto más seamos mejor vale hay ocho personas alguno no sé si vamos un minuto más si quieres y recordad que no nos hace falta que registres ni nada que es simplemente es pulsar sobre el enlace y y se y se abre la aplicación para empezar en el móvil o en o en el ordenador cuando tú digas se pablo hay ocho pues si alguien quiere que le echemos una mano tiene problemas pues también que nos lo diga vale por el chat intentamos solucionados y yo creo que vea cuando quiera si os vais animando podéis entrar cuando los que faltáis vale creo que estaba entrando alguien si hablo puede ser si quieres comentar si los que acabéis de incorporar justo pues estamos empezando la sesión o sea que ahí llegan el momento apropiado y nada vamos a empezar con un examen que nos va a poner vea para ver cuánto conocemos de la del problema de las colisiones de aves en cristales simplemente tenéis que darle al enlace que acaba de compartir vea o escanear en el código qr con vuestro móvil y nada vamos a empezar ya que estamos llevan nueve diez mira estupendo por ellos venga pues vamos a empezar a ver bueno más que cita podéis escribir las tres amenazas para saber que os parecen que son las más importantes y van a ir apareciendo por ahí vuestras respuestas vale anónimas totalmente anónimas así que tranquilos podéis decir lo que ya ya van apareciendo deforestación pérdida de hábitat lo mismo persecución directa atendidos los cazadores insecticidas la gente dice más una se va haciendo más grande no la sí eso es sí sí colisiones electrocuciones ahí aparece las colisiones tonosis carreteras atropellos estos muchos de estos estuvieron en la charla de la semana pasada aseguró ese sí y van a estudiar si manuel dice que no le deja mira hay 14 personas no me deja escribir pues no sé pablo si tú le puedes ayudar a manuel en la en principio no habría problema en la columna de la derecha del de la pantalla si no si puedes actualizar la misma la web igual quizá te comienza a dejar a dejar a dejar escribir ahí tenemos las leyes que no defienden a las aves los venenos incendios edificación colisiones tonosis infraestructuras humanas ahí entraría bueno ha salido ha salido el tema oye deforestación está como muy a tope y contaminación terminación tendidos carreteras sobre esto es curioso igual los lo mando me lo voy a apuntar para mandarlo luego me mandaron hace poco una una imagen sobre eran dos gráficas de barras en las cuales comparaba preguntaban a las en un estudio que preguntaban por un lado a las personas cuántas qué cosas de su vida hacían por mejorar la calidad ambiental o la o la protección de la naturaleza y que pensaban que influía más y luego en el otro lo ponían la realidad pues era curioso como el 50 por ciento de las personas pensaba que unas cosas que más importancia tenía era el reciclaje en particular separar y como eso influye un 0,5 por ciento de la realidad entonces la conciencia es como más reciclamos ya estamos haciendo una gran labor estamos haciendo una labor pero desde luego lo que más influía en todo eso era el uso de del transporte privado y el uso de y el viajar a grandes distancias que en avión era como lo que lo que más y luego aparte también el tipo de dieta que llevábamos era un poco lo que más pero era curioso como pero claro es lo más fácil reciclar es lo que nos ponen más fácil de la dieta puede ser muy complicado el transporte pues también hasta que no tengamos un transporte público mejor bueno pues yo creo que vamos a pasar a la siguiente muy interesante la verdad es lo que lo que ha parecido creo que esto te lo puedo pasar pablo de todas formas le voy a hacer voy a hacer una captura vale si os parece vale de pantalla para porque bueno estas cosas no nos yo creo que no nos sirven precisamente para lo que estábamos hablando no que 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 pensamos que es cuáles son las más grandes amenazas no pues ahí han salido a la deforestación la contaminación del día está muy muy en auge también el tema de la gripe en dios sequía muy interesante muchas gracias por participar venga vamos con la segunda a ver ahí veis una imagen de un montón de de pajarillos cadáveres de cadáveres de pajarillos y bueno me gustaría que que dijerais de que por qué creéis que han muerto no si son de caza ilegal o de caza legal que también podría ser habéis colisionadas contra los cristales que se han recogido en un mes o que se han recogido en una noche o que han sido envenenadas podría haber puesto otro también claro es que esto es un poco trampa porque ahora todo el mundo está está diciendo porque sabe que la charla va de esto igual has puesto una pregunta trampa no sé bueno hay dos posibilidades de cristales o puede que no no bueno la imagen la verdad es que no he sabido meterla más grande pero es bastante más y es sólo una parte de lo que tenía por ahí esta gente pero bueno con escenas de caza de caza también se ve si hay alguna que otra escena de estas de sobre todo en el oriente medio no en un oriente próximo perdón en o en malta incluso no y también si ya me acuerdo de la campaña de ilegal killing de malta había imágenes así bueno pues tenemos seis aves colisionadas contra cristales en una noche yo creo que estos estos compis que tenemos hoy están súper atento a las noticias de aves y les suena esta imagen porque es una noticia que ha salido hace poco que luego contaré bueno tenemos uno de aves cazadas ilegalmente otro legalmente dos aves colisionadas contra cristales en un mes y seis de aves colisionadas contra cristales en una noche y envenenadas nada porque estos pajarillos más complicado verdad si fueran águilas imperiales o buitres milanos sí 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 o estuvieran pegados con pegamento lo que habría preguntas se han recogido en un punto bastante concreto te respondo en un sitio y alrededores en un punto vamos son son americanas la sabe bueno vamos a pasar a la siguiente porque yo creo que ya habéis respondido en qué lugar situáis la amenaza de las colisiones contra cristales para las aves bueno está mal formulada la pregunta disculpadme sería ¿en qué lugar es la colisión de aves una causa de mortalidad no natural? que si si es la primera la segunda la tercera la cuarta la colisión vale pues tenemos cinco empate de segunda tercera cinco y primera y cuarta vale estará muy muy facilita y bueno muy podría ser puede ser cualquiera la verdad entre una y cinco y y luego también otra para así que que por qué se os ocurre que chocan las aves contra los cristales ahora os cuento la noticias en la charla a ver qué sale aquí podéis poner lo que se os ocurra porque bueno con el vidrio son transparentes reflejan el paisaje son transparentes son transparentes no los ven alta velocidad imagino que porque van a alta velocidad y van ahí escopetado los reflejos el paisaje se dan cuenta tarde se desorientan muy bien vamos parece que lo tienen bastante claro creo que todo ello bueno pues ya está tenemos bueno pues no os voy a dar las preguntas las respuestas por ahora lo vais a ver a lo largo de del este y luego os hago otra vez el examen no 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 ya está bueno veo que lo tenéis súper controlado espero espero que aprendáis un poquitín aunque sea un poquito de lo que os voy a contar a continuación vale no ven el cristal fenomenal vale pues voy a ay perdón estoy compartiendo estoy compartiendo he seguido compartiendo ahora sí voy a presentar voy a compartir mi presentación vale eso creo bueno has contado Pablo que yo trabajo en el área de conservación concretamente tenemos un programa de biodiversidad urbana en el que intentamos haber parte de desarrollar proyectos pues intentamos eh luchar o enfrentar o o o conocer algo más de de las aves en de lo que les pasa a las aves en los entornos urbanos que al final es donde eh donde está pues el 80 donde vive el 80% de la población española y aunque aparentemente eh no bueno pues siempre ha existido esta dicotomía ¿no? que lo que ya se destruía se urbanizaba no se conservaba eh pues estamos viendo en los últimos años y bueno se hoy ha empezado a trabajar hace más de de 20 años en en la conservación o atender a a esta biodiversidad que tenemos más cercana eh pues porque aparte de que hay especies interesantes eh que por supuesto hay que conservar eh y que que han encontrado ahí su refugio en los entornos urbanos ¿no? y que el 10% de de las aves que tenemos en España viven en entornos urbanos de alguna forma y algunas de ellas pues por ejemplo los vencejos eh los gorrión es una ave típica de de entornos urbanos no está donde no existimos los seres humanos eh golondrinas aviones que vencejo golondrinas y aviones el gorrión también en parte eh pues son muy dependientes de los edificios eh en ciudades pues pues ese grupo de especies son eh pues es necesario también atender a su conservación y los parques y jardines por supuesto también son un refugio interesante para eh y muy importante para para las aves eh pero además es que por el hecho de que es donde vive el 80% de la de la población eh y por la import importante papel que tiene la ciudadanía en eh en en demandar a los responsables políticos a los gestores que es necesario conservar la biodiversidad pues es un eh conservar la biodiversidad urbana hacer actividades de educación ambiental en entornos urbanos es es muy importante para reconectar a las personas con la naturaleza seguro que muchos de vosotros salís mucho al campo pero si miráis a vuestro alrededor vecinos familia eh amigos pues muy pocos seguro que que bueno pues que la mayoría no no lo hacen ¿no? y estos parques y jardines estos entornos cercanos en los que viven aves es un son una oportunidad magnífica para para reconectar a la ciudadanía con la con la naturaleza ¿no? y además es que sabemos por numerosos estudios que 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 el contacto con la naturaleza es fundamental para para nuestra salud y ahora después de la pausa publicitaria empezamos con con aves y cristales ¿vale? pues como bien sabéis todos que habéis dicho eh los cristales son una trampa mortal para las aves a ver si me pasa eh la la foto que habéis visto anteriormente son efectivamente como habéis dicho la mayoría eh aves colisionadas la noche del 5 de octubre de 2023 en este edificio en el McCormick Place Lakeside Center de Chicago que está eh en el entorno de 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 un lago y tiene estas crisis perdonadme porque yo creo que la foto no se ve muy bien eh la he sacado ahí de internet rápidamente eh pero pero veis se ve perfectamente la cantidad de cristaleras ¿no? eh esa noche se lle dieron varias circunstancias había habido un periodo en las semanas previas de de mal tiempo que que había obligado a las aves a eh a parar su migración cuando volvió el bien tiempo pues nada en una noche se encontraron como un eh 1,5 millones de de aves ¿no? eh por ahí migrando por por este corredor además eh que está en Chicago eh que es Chicago que es la ciudad de Estados Unidos eh donde más aves colisionan ¿no? porque tiene una contaminación lumínica brutal y porque está eh hay muchas aves que pasan por allí por por la ruta del Mississippi ¿no? eh entonces evidentemente en estos lugares eh la importancia de esta amenaza es es enorme eh en 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 América del Norte eh que es donde más estudios hay eh se calcula que América del Norte, Estados Unidos, Canadá eh que hay estudios que calculan que el número de aves que mueren por colisión al año es entre trescientos sesenta y cinco mil y mil y mil millones eh imaginaos que barbaridad es cierto que no esto no es España eh la la foto que tenéis abajo es una foto de de Flap Canadá una entidad muy eh muy activa en en el tema de las colisiones eh que todos los años recogen un montón de pájaros los guardan y luego al final de temporada pues hacen estas composiciones para de de todos los pájaros que encuentran para llamar la la atención ¿no? y para y para tener imágenes ¿no? y para tener imágenes tan impactantes como esta es cierto que en Estados Unidos hay muchas más ciudades eh grandes con grandes edificios pero eh y que el problema en España no es tan no es tan grande eh pero tampoco tampoco tan conocido ni tan conocido ni tan estudiado eh que sepamos eh que sepamos solo hay un estudio bastante exhaustivo que se hizo en Tarragona eh por por investigadores de 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 BICO de la Universidad de Barcelona eh hicieron un seguimiento de un solo edificio eh de dos mil doce a dos mil quince y solo la época de 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 migración eh y ahí encontraron ciento noventa y tres aves muertas de diecisiete especies diferentes después del estudio aplicaron medidas correctoras y se disminuyeron bastante pero imaginaros pues esto esto es un edificio en Tarragona durante tres años eh pues lo que puede estar pasando en toda España en ciudades como Madrid, Barcelona que tienen mucho más edificios de estos y además si os dais cuenta eh pues si vivís en una gran ciudad eh eh hay una tendencia que cada vez se llama edificios de cristal ahí en la oficina cerca de la oficina de 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 SEO no sé si lo conocéis está Méndez Álvaro que están reforma rehabilitando varios edificios ahora van a tirar el corte inglés de Méndez Álvaro y lo que yo estoy convencida de lo que van a poner es un edificio eh de cristal súper reflectante y o sea que es algo que es preocupante ahora y me yo me temo que va a ser preocupante eh 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 va no va va a preocupar más ¿no? nos va a preocupar más ¿no? entonces deberíamos hacer algo para que no acabe pasando lo que está en Estados Unidos y Canadá esas cifras tan tan tremendas ¿no? luego tenemos eh algunos otros datos no no tenemos mucho más eh de de ingresos en centros de recuperación que que se recopilaron entre 2008 y 2018 esto fue una solicitud de información ambiental que se hizo desde Sea-Life para ver para estudiar las causas de mortalidad de la de los animales que de los de las aves que entran en centros de recuperación y bueno en eso en esa década en esos diez años se reportaron mil dos ingresos por esa causa por eso contra cristales pero pero claro también pensamos que que esta cifra está muy infravalorada porque la mayoría de los ingresos en centros de recuperación de recuperación llegan de aves en el campo, normalmente tú ves un ave debajo de un edificio en un entorno urbano y no llamas a los agentes ni a ser prona ni lo llevas a un centro de recuperación es algo bastante, esta cifra debe ser bastante anecdótica lo que pensamos y luego perdonadme y luego tenemos otro termómetro que estamos intentando potenciar y bueno esta charla yo agradezco mucho a Pablo que nos dé la oportunidad de contaros esto porque sí que tenemos una aplicación que ya habéis visto el otro día con carreteras que es de mortalidad en infraestructuras y cuando la hicimos desde SEO sí que intentamos que apareciera también el tema de las colisiones y luego os voy a contar aunque seguro que todos la sabéis utilizar mucho pero os contaré las posibilidades que hay para el tema de cristales vale pues aquí nos han notificado desde que se puso en marcha que creo que fue hace tres o cuatro años 140 colisiones vale muy aire todo corrieron en los parvillos y en todos los tipos de infraestructuras perdonadme a ver no sé qué pasa con mi powerpoint que no lo sé bueno pues ahora voy a aunque ya he visto que os lo sabéis sí que voy a detallar un poquitín más porque las aves colisionan contra los cristales pues como bien habéis dicho que no que no se pasa perdonadme no sé si es que está tonto mi conexión esta tarde o el powerpoint nada mientras tanto estaba justo revisando lo que has comentado Bea de de FLAP que son por lo visto es el acrónimo de Fatal Light Awareness no sé qué y que tienen un programa de también de como tiene SEO a escala nacional pero ellos lo tienen también a escala mundial aunque es verdad que solo se aplica en Canadá y Estados Unidos y estaba alucinando os pasaré la web para que la trasteis mañana cuando pase el correo y y veáis que que tienen un mapa súper chulo y que claro como son de Canadá pues se produce el sesgo un poco de donde están ellos ¿no? y pues aparece como Toronto parece como que la ciudad con más con más colisiones pero es que es una auténtica brutalidad y es que lo curioso es que puedes ir incluso hasta por edificios puedes ver por edificios cuáles son los edificios más fastidiados es un poco lo que se pretende ¿no? vea con con esta aplicación el detectar puntos negros porque a veces incluso en nuestros paseos directamente de casa a la universidad o al trabajo a donde sea y encontramos un pájaro pues oye si metemos esa observación parece que no hacemos nada pero ya es bastante pues sí es mucho porque muchas veces cuando al final mucha gente nos escribe tenemos un correo que bueno os lo doy ya si quieres Pablo lo quieres poner en el chat que es biodiversidadurbana arroba seo punto rg donde bueno está un poco de consulta y de denuncia para denuncias tenemos el portal de denuncias que no sé si si esto lo habéis tratado Pablo pero bueno hay un portal de denuncia se me había pasado lo pondré también en el correo sí porque bueno para cuestiones ya de denuncia de mortalidad y eso es interesante utilizar ese ese portal mejor y sí por supuesto o sea muchas veces cuando la gente nos escribe no he visto un pájaro colisionado y tal cuando nosotros vamos al propietario de ese edificio o de esa pista de pádel o lo que sea pues necesitamos aportarle datos no le podemos decir no pues es que se ha chocado un mirlo bueno se ha chocado un mirlo por supuesto es importante pero pero claro sí que nos interesa tener muchos datos y decirle ahí nos ha pasado en algún edificio que luego os lo pondré que que hemos ido a hablar con los propietarios una gran empresa de estas que te cagas y no no nosotros no encontramos bichos porque desde que les hemos dicho algo pues se dedican a recogerlos todas las mañanas pero si hay alguien ahí como vosotros investigando y que bueno que pueda que pueda verlo pues es interesante necesitamos tener datos de hecho y ya no hablamos edificios supongo que igual lo comentar más adelante pero bueno comentamos así en plan interactivo que mola mucho más en las pistas de pádel desde luego porque yo me acuerdo por ejemplo la de mi pueblo yo fui un pesado durante un año que iba publicando en facebook cada semana yo iba a la pista de pádel de mi pueblo y hacía fotos a veces no encontraba nada y a veces encontraba tres, cuatro, cinco pájaros algunos con el cráneo abierto o sea una auténtica barbaridad y lo iba poniendo en facebook todas las semanas a los meses pusieron pusieron primero unas pocas pegatinas luego pusieron más y luego lo que decidieron que era la mejor forma era quitarse todos los arbustos de en medio entonces bueno pues no fue la decisión más adecuada pero desde luego no las veces que he vuelto a ir a revisar no han muerto casi ningún pájaro no van no van porque no tienen claro porque no tienen dónde ir no tienen pero bueno bueno pues siguiendo con la charla lo habéis dicho muy bien en la encuesta previa las aves chocan por transparencia y unos cristales que son súper transparentes y no se ven van volando y no ven el obstáculo aunque tienen una vista privilegiada algunas especies pero no es verdad que tienen visión estereoscópica y tampoco les bueno esto lo vamos a ver en la siguiente en la siguiente diapo ¿no? las aves tienen los ojos colocados a los lados ven casi 360 grados pero disminuye que lo he dicho mal perdonadme la visión estereoscópica solo tienen ahí un un trocito en el que en el que en el que le ven entonces a esto sumado a que muchas aves como el carbonero que veis ahí los los herrerillos los pues están acostumbrados a pasar por huecos muy chiquititos entre los arbustos y tal pues pues no ven esto realmente como con un obstáculo y otra 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 causa es el reflejo que lo habéis dicho también veis aquí en la foto esta pues como refleja perfectamente el el cielo alrededor y ya si hay árboles y arbustos como tú decías pues pues mucho más ellos piensan que allí sigue el bosque sigue sigue la vegetación y y chocan se chocan y depende de la velocidad con la que vayan que también lo habéis dicho pues el choque es mortal o les deja fatal o bueno algunas veces también nos hemos encontrado casos de de aves que bueno chocan el choque no no es mortal y dejándoles un ratito en en un sitio tranquilo quizá oscuras pues luego salen salen volando bien tampoco si no estamos seguros lo mejor desde luego es llevarle un centro de recuperación pero a veces pues se recupera bueno aquí en esta en este en esta imagen ya aprovecho para contaros el tema de la regla de la palabra de la mano esta información está en un manual que que está disponible vamos gratis está disponible en la web de deseos un manual que se hizo desde Suiza pero que se tradujo por técnicos de deseos hace unos años y la verdad es que lo explica todo muy bien y también ofrece medidas que ahora os voy a explicar así muy rápidamente posibles soluciones pero bueno esta regla de la palma de la mano es que cuando se cubren cuando ponemos medidas anticolisión como lo que has dicho Pablo de las patinas que supieron en la pista de pádel todos estamos acostumbrados a ver en pistas de pádel o en las pantallas acústicas de las vías del tren o de carretera se ven mucho que ponen ahí una figurita de un milano y ya todo el mundo se piensa que los pájaros se piensan que hay un milano y que no se acercan eso evidentemente no sirve para nada lo que hay que hacer es cubrir el cristal con dejando huecos no mayores de la regla de una palma de una mano que es lo que las aves pueden por donde se meten pequeños pajarillos como este como el carbonero el herrerillo vale me estoy adelantando un poco pero bueno aquí esta es una imagen de ese mismo manual Pablo si quieres te lo paso para si no lo encuentras te lo paso para el correo he visto que está en la web que tenéis de aves y cristales como compartir esa página y ahí también lo podéis descargar si queréis indagar más pues veis que esta imagen refleja que en un entorno urbano pues hay un montón de casuísticas y un montón de infraestructuras que 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 son de cristal desde ahí tienen aparcabicis aquí en España no hay muchos así de cristal esto ya os digo que viene de Suiza pero barandillas edificios las marquesinas de autobuses pantallas acústicas y ahora en España y bastante preocupante pistas pistas de pádel es un problema como os decía antes como me adelantaba al principio en expansión pues las grandes ciudades se están llenando de edificios acristalados ahora ya no se lleva el ladrillo se lleva el cristal entonces de cristal las infraestructuras como carreteras pues también en ciertos sitios se ponen pantallas acústicas carreteras ferrocarriles y luego las pistas de pádel que es algo que sinceramente a mí me parece muy preocupante porque hay muchas pistas de pádel como la del pueblo de Pablo los pueblos chiquititos yo lo veo también por mi pueblo que se suelen colocar pues a las afueras del pueblo en sitios a lo mejor hay un arroyo hay un bosque hay un entorno natural ahí de repente aparece una infraestructura de cristal transparente y hay pistas de pádel porque que son una verdadera carnicería entonces eso sí que es un algo que que hay que solucionar nosotros hemos intentado hablar con la federación española de pádel y y para qué porque hay cristales bueno no me adelanto porque hay soluciones tanto para las pistas sería muy importante que las de nueva construcción se tuviera en cuenta estas cosas en el diseño ¿no? Vea una pregunta es que justo perdona que te interrumpa era es que justamente es verdad que que además de cortar todos los arbustos alrededor de la pista es verdad que en ese momento también techaron la pista y por lo visto hablando con más gente dicen que igual tiene algo que ver que las pistas techadas hay menor colisión igual porque dan sombra y entonces eso sí que lo ven no lo sé pero ¿cómo la techaron? con un garita o algo así pusieron unas vigas en cada esquina y pusieron con unas planchas de metal y las techaron y aparentemente no sé si ha sido eso y también obviamente que quitaron los arbustos pues ya no aparece casi ninguna ave muerta pues puede ser que le diera sombra porque también el reflejo o la incidencia del sol es muy importante para que lo vean más o menos y también porque ahí ven ven algo más ¿no? como el techo no es de cristal que es pues ahí ya después ven algo más extraño ¿no? sí, sí, sí sí que seguramente tenga algo que ver sería que bueno pues ¿cuáles son las las soluciones? las hay y es necesario aplicarlas bueno es la misma imagen con soluciones pero me temo que yo por lo menos lo veo muy muy pequeñito ¿no? pero si vais al manual ahí lo tenéis pues son básicamente son esto que ofrece aquí son vinilos son pueden ser persianas que tipo venecianas cortinas hay muchas opciones aquí tenéis alguna por ejemplo este hotel en en Madrid pues no creo que por el tema de las colisiones pero tiene unas serigrafías en los cristales que son preciosas además y que y que si no estuvieran pues seguro que aquí se chocarían muchos pájaros pero han puesto son no sé si se aprecia muy bien porque yo ahora lo veo muy chiquitito en esta en este modo pero pero bueno son árboles son ramas y hojas y la verdad es que queda muy bonito pues en vez hace si quieres hacer un edificio de cristal porque queda más bonito porque pues pues serigrafíalo o pon algún obstáculo la la otra imagen que tenéis a la a la izquierda es una parada de de metro también problemática que bueno creo que es metro en Santander que bueno gracias a la labor de nuestros compañeros que como os he dicho llevan trabajando mucho en el tema de biodiversidad urbana pues al final el ayuntamiento le puso esas esos esos vinilos unas unas tiras oblicuas que 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 lo hicieron visibles y dejaron de chocar aves además no sé si se aprecia pero hay un cartelito que explica que eso que eso esa intervención se ha hecho para para evitar que colisionen las aves que es algo también súper importante porque esto pues por aquí pasa mucha gente y llama la atención sobre el problema y luego los los cartelitos que veis no sé si veis mi puntero por aquí son son de dos empresas que tienen que trabajan en España pero hay otras en Estados Unidos y en en otros países en los que esto pues va un poco más avanzado que aquí que ya tienen unos cristales específicos anticolisión veis que uno se llama Fort Bear o sea que es específicamente para eso y y el otro es Ornilux también está para eso o sea es algo que ya está en el mercado nosotros hemos hablado con las empresas está disponible y y bueno pues si tenéis algún vais a hacer algún edificio por ahí alguna pista de pádel podéis podéis tirar de ahí o tenéis algún conocido que haga estas cosas pues pues hay que hay que difundirlo para que se empiece tiene nosotros hemos hablado con ellos por ejemplo por la pista de pádel que que tienen que 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 parece que tiene que soportar golpes y tal son adecuados estamos además ahora viendo en en un proyecto en el que estamos colaborando en en el campus sur de la de la universidad politécnica que bueno ganó un concurso internacional y nosotros estamos ahí trabajando en incorporar la biodiversidad pues probablemente en los en las cristaleras más grandes de una residencia de estudiantes que se va a construir pues se van a poner este tipo de cristales y será algo pues novedoso que esperamos que ayude a difundir este este tema en España y que otras empresas pues se vayan animando poco a poco a utilizarlo porque es algo que en España no no se ha visto mucho y bueno luego hay otras soluciones más de andar más sencillas de andar por casa por ejemplo esto que veis aquí es una pasarela en la universidad de Cantabria que nuestros compañeros con unos alumnos de arte de una escuela de arte de allí pues pintaron con motivos además de pajaritos que eran muy chulos y ya no hay colisiones y esto de aquí es un centro de educación ambiental en País Vasco que también nos pidió consejo y lo que han puesto es algo muy sencillito que son unas cuerdas verticales que bueno simplemente hacen esto visible y han puesto también su cartelito diciendo por qué lo han puesto así es algo deja pasar la luz y nada es un do it yourself esto es un este casero que para sitios pequeñitos te puedes te puedes hacer y luego está el tema de las pistas de pádel que bueno pues aquí tenéis dos intervenciones que hemos hecho o que se han hecho con el apoyo de SEO o directamente por SEO en la almohada en un municipio en un sí en un pueblo de Zaragoza pues nuestros compañeros con voluntarios pusieron unas tiras que se venden específicamente ante colisión que es un currazo porque toda una pista de pádel es un rollo que se va que se va es lo que tenemos ahora mismo en la tienda de SEO tenemos este este sistema que en principio es para para superficies pequeñitas porque es a no ser que tengas voluntarios aguerridos como lo tienen nuestros compis es complicado y luego una solución para pistas de pádel que bueno pues se probó en la en Valencia pues gracias al empeño de agentes forestales y con el apoyo de la Generalitat Valenciana y también con la Federación de Pádel allí regional pues son unas redes una solución súper sencilla muy barata cuesta creo que me dijeron cuatrocientos y pico euros y que además salva un obstáculo que siempre nos ponían en las pistas de pádel y es que cuando hay torneos pues las cintas evitan la visibilidad estas redes se pueden quitar y poner por los operarios de mantenimiento de las pistas de pádel ahí están poniendo cuando se pusieron la Universidad Politécnica de Sevilla y cuando se acabe el torneo pues las puedes volver a poner y ya está es yo cuando me pregunta alguien es siempre lo que bueno les doy todas las opciones pero esto me parece una idea súper sencilla que no hay que mover mucho barata y que se puede para las pistas que ya están pues es estupenda y luego aquí en este enlace voy a bueno voy a voy a compartir pantalla a ver si no la lío vale ventana en este enlace que tenéis ahí que también Pablo seguro que os lo va a pasar pues tenéis una base de datos de American Bear Conservancy que también es una entidad que trabaja mucho en este tema de colisiones es una base de datos de productos y soluciones para 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 las colisiones entonces os cuenta lo podéis poner por orden alfabético por orden de de amenaza ¿no? de que funciona más o que funciona menos entonces veis ahí por ejemplo pues las vamos a ponerle por factor de amenaza por ejemplo lo que vale esto es un un cristal específico que asegura totalmente la espérate no esto es al revés lo he puesto al revés me parece efectivamente el factor amenaza es 42 no sé si lo he puesto bien bueno podéis investigar y si tenéis algún son todos lo bueno es que son todos productos que se han que se han probado que se han testado de alguna forma u otra e incluso investigadores que se dedican a hacer pruebas en túneles de viento de este tipo de productos para ver cuáles cuáles evitan que las aves choquen y cuáles y cuáles no bueno no me enrollo mucho que creo que me he enrollado mucho con esto y es un poco lioso además vale no estáis viendo ahora mi pantalla ¿no? no voy a volver a presentar estoy apuntando todos los enlaces que estás diciendo Bea que no se nos pase ni uno o sea que no os preocupéis los que estáis ahí al otro lado apuntando cosas que os lo voy a mandar ya digo mañana probablemente vale pues ya estoy vale bueno y ahora os voy a contar a que seguro que todos sabéis utilizar mucho muy bien la aplicación si habéis estado en otras charlas pero simplemente contaros que la aplicación es una modalidad de infraestructuras que está disponible para Android y para para iOS pues tiene un apartado específico para identificar sí para reportar colisiones ¿no? la aplicación está creada para comunicar el hallazgo de cualquier de aves pero también de otro tipo de faunas lo habréis visto los que habéis estado en carreteras ¿no? en atropellos en infraestructuras en cualquier tipo de infraestructuras perdón es un programa de seguimiento de deseo para identificar puntos puntos negros de mortalidad ¿vale? y esto nos permite identificar ver la dimensión de estas causas de mortalidad ¿vale? Aprovecho aprovecho que Bea estaba habiendo agua para comentaros que es verdad que la hace la última sesión nos habló Sara y nos dijo que había también nos comentasteis algunos que estabais al otro lado que sí que había algún problema con las últimas versiones de Android deciros que sí que lo sabemos y que en principio la aplicación se tiene que actualizar en breve no sabemos cuándo pero se actualizará entonces las últimas últimísimas versiones de Android creo que no se pueden descargar en Apple no nos hablaron de si había algún problema pero vamos que está prevista la actualización para aquellas personas que todavía no podáis descargarla Bueno cuando abrís la aplicación os tenéis que registrar pero creo que vale si no estoy equivocada Pablo el mismo usuario que para otros programas de seguimiento Sí se hace en un momento de más No se tarda nada Pues puedes ver tus o sea crear un nuevo recorrido ver nuevos recorridos tienes ahí la ayuda el reporte de cristales no tiene por qué necesariamente hacerse en recorridos pero bueno está así como un genérico para todo entonces cuando tú le das al nuevo recorrido se abre un menú donde tienes que elegir entre diferentes tienes que dar un nombre el tipo y luego ahí ya eliges el tipo de infraestructura tipo y el subtipo ¿vale? entonces tipo de infraestructura pues es cristales y los subtipos no los tengo aquí pero son edificio pistas de pádel no me acuerdo lo he estado mirando ahora perdonadme y la he la he cerrado además bueno pero lo vais a ver es muy es muy intuitivo es marquesina me parece otro hay un específico para marquesinas si edificio pantalla acústica pista de pádel marquesina parada autobús y otros y en otros pues puede poner todo lo que lo que porque puede que descubramos otras cosas vale entonces luego os va os va a pedir información si es una un recorrido puntual podéis bien pues si al ir de camino de casa a la facultad al trabajo a casa de vuestra abuela de tío tal pasáis por un edificio donde periódicamente donde creéis que puede haber colisiones pues os podéis decir vale pues mira voy a ir todos los meses o voy todos los jueves a ver a mi abuela pues lo pongo como recorrido puntual porque en ese paseo pues voy a voy a mirar para abajo a ver si veo pájaros colisionados pues eso es un recorrido puntual o periódico o bien pues vais por por la calle por algún algún sitio o vais a jugar al padel en un en el pueblo y y lo y lo veis ¿no? y entonces lo podéis como observación puntual las dos cosas no son no son útiles vale ah mira aquí 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 tenéis esta está atrasada ¿no? aquí tenéis el tipo de infraestructura y aquí aquí está lo que os decía Pablo ¿no? las subcategorías que son edificios pantallas acústicas de carretera jazocarril pistas de padel marquesinas y otros entonces nada cuando completas todo le das a guardar y se abre un nuevo menú entonces bueno es importante si queréis que no meterlo a mano no sé si hay opción de meterlo a mano pero bueno tiene está geolocalizada le dais a que le dais a permitir que que lo geolocalice y ya directamente pone el punto en el mapa si no queréis hacerlo pues también se puede si por lo que veo se puede hacer sin sin activar la ubicación entonces nada ya te te ha guardado se guarda se aparece guardada cuando le dais al principio en en mis recorridos y y lo y lo podéis ver a través de esta de esta pantalla vale entonces aquí pues te pide claro necesitamos datos ¿no? te abre otro menú y concretas más más la información tened en cuenta que esta aplicación está esa para muchas cosas entonces aquí medio de transporte tiene sentido pues si vas en una carretera o sea normalmente cuando cuando hablamos de colisiones contra cristales pues siempre vas a ir andando generalmente ¿no? las condiciones meteorológicas y comentarios y si hay algún vais ahí con algún colaborador que que os esté ayudando y queréis que que salte a la fama como vosotros ¿vale? el aquí en esto no me voy a insistir porque porque tenéis vamos que va a ser yo creo que generalmente andando ¿no? es importante que que en la medida de lo posible aportéis una imagen y la información más más precisa posible una de varias imágenes algunas veces seguro que muchos de vosotros sabéis qué especie es pero la que encontréis pero habrá otras ocasiones que a lo mejor está muy deteriorado o que o que no hay gente que lo utiliza y no no tiene no sabe de pájaros ¿no? pues bueno así con la foto podemos ver te permite añadir hasta tres imágenes podemos saber lo que lo que es ¿vale? y bueno pues aquí tenéis el listado de especies vais seleccionando también veis que hay una opción de poner que no sabéis cuál es la especie ¿no? anfibio ave o mamífero en nuestro caso van a ser aves entonces bueno pues la posición como os decía antes si tenéis gps activado pues se hace de forma automática y si luego no tenéis tiempo en ese momento lo que lo hacéis desde casa pues podéis pinchar en el mapa y ver y establecer la posición en la que habéis hecho el hallazgo ¿vale? entonces nada una vez que lo tenéis ya todo hecho lo dais a enviar y ya se queda se queda reportado ¿vale? y ahí siempre lo podéis cuando entréis a la aplicación incluso también desde desde la página web pues podéis ver vuestras observaciones e incluso en la página web también podéis ver hay un mapa de todo así muy general sin datos personales sin nombres de todos los incidentes reportados vale si esto que hemos visto era para una observación puntual pero podéis hacer un paseo por no sé por Méndez Álvaro por ejemplo o por algún sitio donde haya muchos edificios y hacer una ruta yo o sea este esta aplicación para el caso de cristales lo veo más para observaciones puntuales pero bueno también también existe esa opción si hay un sitio pues no sé a lo mejor el recorrido puede ser alrededor de un edificio de cristal que hay edificios muy grandes pues por supuesto se puede utilizar así vale y bueno este es el mismo tienes que pulsar play cuando empiezas y stop cuando terminas y ya está y es es muy es igual pero solo que con la información de un transecto un recorrido y nada yo ya creo que me he enrollado bastante y os animo a bueno a fijaros un poquito en en esto en cuando vayáis por cuando si juguáis al pádel si tenéis una pista de pádel cerca de casa en mi pueblo como decía Pablo pues que que miréis para abajo y nos lo digáis a través de la de la aplicación y siempre yo os animo a que nos escribáis al correo que os ha puesto Pablo biodiversidad diversidad urbana incluso al portal de denuncias y es algo bastante flagrante para que porque aunque bueno podemos avisar a los agentes forestales siempre siempre conviene que ante episodios de mortalidad pues ya lo sabéis avisar a los agentes de la autoridad para que puedan levantar acta porque además ahora mismo la Fiscalía de Medio Ambiente no sé si alguna habéis visto alguna noticia alguna sí que está habiendo un resquicio ahí con la con la nueva ley de protección animal a que a que haya una responsabilidad de las de los propietarios de este tipo de infraestructuras si saben que esa infraestructura está suponiendo una mortalidad y no hacen nada para evitarlo entonces está ahí un poco en el aire pero pero es una posibilidad que puede ayudar a que esto se solucione o no o no vaya más entonces aquí os pongo un edificio en Madrid no sé si hay muchos que sois de Madrid que llevamos ahí persiguiéndolo verdad Pablo mucho tiempo son estos que les dijimos que había mucha mortalidad y que no que no nos lo reconocieran así que nada pues si pasáis por ahí si está ahí cerca de la M30 pues os animo en cualquier sitio de verdad que cualquier dato nos es de interés y ya está creo que había alguna pregunta voy a dejar de presentar si os parece y vamos yo recalco el animar a que es que no hace falta casi ni hacer el esfuerzo simplemente cuando vayamos de un sitio a otro si vemos también es interesante lo que decías ahora en su charla de hace un mes era que bueno que hagamos el paseo y si no hay que apuntar ninguno pues no hay que apuntar ninguno pues esa zona sabemos que está bien pero que si vemos alguno pues oye pues está bien que lo reportemos incluso bueno pues si vamos a pasamos o damos un paseo o por casualidad estamos cerca de edificios estos de oficinas típicos así súper altos tipo los que seamos de Madrid las cuatro torres estas o eso el edificio de Mondelez pues oye pues está bien das un paseo y ver qué hay por ahí ¿no? vale pues te paso a las preguntas Bea hemos comprobado si hay algún horario con mayora de accidentalidad a ver nosotros no hemos comprobado nada porque no hemos hecho desgraciadamente ningún estudio sobre sobre esto yo ahora no recuerdo haber leído nada de horario pero sí que sé que influye mucho la incidencia de la luz o sea si refleja más o menos si incide el sol pues las las aves el cristal se hace más o menos visible entonces si la luz es importante y por eso en el diseño de los edificios sería interesante tener esto en cuenta luego hay otra pregunta de de justo era relacionado con bueno perdón que es que me he visto una y he consultado no, no, no si tienes algo tú eso coméntalo bueno lo que tú comentabas es que ya no solo depende de la actividad son varios factores ¿no? del horario es la orientación del edificio cuando se produce el reflejo y la actividad de las especies o sea que al final es algo multifactorial que bueno que es muy variable en función de los edificios y justo me ha llegado la pregunta de Abigail que ha sido la última perdón Lorea que te hayamos saltado pero habla de hay algunas especies que sean más afectadas que otras y es que es una pregunta que justamente podéis consultar en la página web porque se pueden sacar la tabla y estaba viendo que de las observaciones que hay pues aparte que hay nueve no identificadas pero sí que hay algunas que por ejemplo las que más son gorrión común y mirlo común son las que más pero luego hay un montón de ellas que tienen una o dos observaciones pero bueno en principio pues cuáles son las más habituales pues las más habituales en zonas urbanas en zonas urbanas gorriónes que son casi las que más hay pero bueno te puede pillar en un periodo migratorio y pues eso que lo que decíamos de Chicago que hay en una ruta migratoria periodo migratorio que haga mal tiempo y que de repente se ha producido un tapón y migren todas a la vez pues eso puede ser una debacle bastante importante y de hecho es algo que se vio bastante bien también en el estudio este de Tarragona que había una mayor incidencia en época de en época de migración claro y además lo vieron las especies porque muchas de las especies reportadas son son especies migratorias claro claro vale y la pregunta de Lorea o las preguntas es ¿de qué material están construidos los cristales específicos anticolisiones? no le ha quedado claro si hay algo específico a ver son de cristal lo que pasa es que juegan con como las como las aves ven en un espectro diferente al nuestro utilizan ese esa ese espectro por así decirlo perdonadme porque yo en cuestiones técnicas también me me a lo mejor no me expreso demasiado bien pero son tienen como tramas interiores que son invisibles para el para el ojo humano pero pero son visibles para las aves porque porque están reflejan en el espectro en el que es visible para las aves pero no no visible para el ojo humano justo es lo que acaba de comentar Arancho en el último que había visto unos rotuladores ultravioleta o anticolisión o algo así que pintaba el cristal de algunas cosas y era efectivo para reducir las colisiones o corregir algunos cristales justo eso si los de hecho lo valoramos para un proyecto que tuvimos en un edificio aquí en Madrid pero claro es para una superficie los venden en Amazon me parece y en portales así para una superficie pequeña una ventana de tu casa y tal sí que puede ser pero pero en edificios grandes es complicado y además tienen en un periodo o sea es algo que no es duradero no sé si duraban tres o cuatro años el efecto o sea no es algo que es algo que tienes que aplicar por de forma continua si dice Sergi lo de la fiscalía sí es lo que lo que he comentado que bueno sí que ha habido bastantes noticias últimamente y parece que hay un resquicio ilegal con la nueva ley de protección animal de que se puede bueno se puede llevar esto por por los juzgados ¿no? por se puede denunciar y sí sí que de hecho la fiscalía nos pidió a nosotros un informe y los datos que teníamos porque no el problema que tenemos es que no hay muchos no es un problema muy estudiado en España nosotros tenemos esta aplicación pero no tampoco tenemos un programa de 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 aves y cristales que nos permita realizar estudios ni hay investigadores aparte de esta de estas personas de Tarragona no hay investigadores que que hayan hecho esto lo que sí que hemos hecho el año pasado es un una propuesta que bueno que creemos que puede si sale adelante puede ayudar mucho a esto es una propuesta para incluir un un libro un documento sobre biodiversidad en el código técnico de la edificación que que tiene que que ataja o tiene reflejado este problema de las colisiones pero también el tema de la destrucción de nidos en en edificios sabéis que muchas aves crían edificios por ejemplo los fentejos y tal y ahora con las obras de rehabilitación se están tapando muchos muchos huecos y queremos que en el código técnico que es la biblia de los arquitectos de los que hacen obras nuevas rehabilitaciones pues tenga algo específico que 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 les haga ver que tienen que en el diseño de sus edificios tienen que tener en cuenta la biodiversidad porque también las las aves y las especies silvestres que viven en entornos urbanos están protegidas legalmente y tienen que que porque bueno esto estamos ahí que hemos terminado el documento y esperemos que salga adelante porque esto ayudará mucho genial vale también agradezco a Sergi que haya compartido un vídeo sobre el peligro invisible la problemática de las colisiones en los edificios de vidrio que revisaremos y compartiremos también con todos vosotros que seguro que es muy interesante y no hay más preguntas muchas gracias a todos los que habéis hecho llegar esas preguntas Bea no sé si tienes alguna observación alguna cosa más no nada más nada que muchas gracias bueno mil gracias a ti por compartir esta tarde con nosotros muchas gracias a todas las personas que habéis estado ahí detrás como os decíamos durante la charla mañana os enviaremos el resumen con todos los enlaces artículos científicos mapas como daros de alta en la aplicación y demás y poco más mil gracias por eso lo dicho por estar ahí os esperamos ya para la próxima sesión como decíamos creo que el 3 de abril creo que era con la última de mortalidad en infraestructuras sobre tendidos eléctricos y nada más mil gracias Bea pues gracias buena tarde buena tarde a todos y a todas mil gracias y hasta la próxima adiós gracias hasta luego gracias